Argentina empata ante Islandia 1-1, con un Messi humanizado los gigantones islandeses, con reducida experiencia internacional, humanizaron este sábado a Argentina y a su capitán, Leo Messi, quien falló un Penalty para dejar en empate, 1-1, el pulso sostenido este sábado en el Estadio Spartak de Moscú, con motivo de su puesta de largo en el Mundial de Rusia 2018 En las manoplas de Hannes Haldorsson murió el penalti y votado por Leo Messi en el minuto 62 y los otros seis intentos de la selección argentina, carente de mordiente pese a disponer del balón el 73% del tiempo El Argentina-Islandia fue una batalla de estilos entre dos equipos con distinto gusto por el juego y una tradición dispar en Mundiales de Fútbol El bando vikingo es primerizo, el albiceleste, en cambio, se siente urgido por su historia a ceñirse la corona el día 15 de julio en el Estadio de Luzniki Así, abandonó el Estadio Monumental en 1978 y el Estadio Azteca en 1986, con un país entregado a Mario Kempes y a Diego Maradona 32 años después dos finales perdidas mediante, en 1992-2014, el sentir del grupo que dirige Jorge Sampaoli es que deben volver a ilusionar a 40 millones de compatriotas Se contaron por miles los que tiñeron de celeste y blanco las gradas del moscovita Estadio Spartak Ya sobrepasado el gran mazazo de Brasil 2014, cuando el alemán Mario Gott se frustró en la prórroga a la sonora victoria que todavía añora la generación de Messi El atacante barcelonista, privado a sí mismo de la gloria en tres finales de la Copa América, se volvió unir a 22 compañeros para una batalla que aún no cree perdida A su sueño se aferra él, 10, aún sintiéndose menos candidato a alzar el trofeo que el brasileño Thiago Silva, el español Sergio Ramos o el alemán Manuel Neuer Esta argentina de Sampaoli, que sobre todo es la argentina de Messi, ha volcado su esencia al gusto de su talento, al toque y al apego por el juego, desde la necesidad de activar a su futbolista más determinante Y es que a diferencia de su primer rival en Rusia, la escuadra argentina huye del contragolpe y del cuerpo a cuerpo Para ese desafío Messi sabe ya que cuenta con su amigo Sergio Agüero El delantero del Manchester City hizo puntuar un potente zurdazo a los 19 minutos Fue su primer gol en un Mundial, después de todos los disparos desaprovechados en Brasil y en Sudáfrica, en 2014 y en 2010 Esa renta no acomodó las piezas del equipo sudamericano, vestido para la ocasión de negro, color de la elegancia o el duelo, no pudo disimular sus endebles hechuras defensivas Tras una primera advertencia de Virkir Bjarnasson, el delantero Alfred Fimbogason reclamó su lugar en la naciente historia del fútbol islandés en el minuto 23 El 1 a 1 castigó el titubeo del cuadro argentino, débil cada vez que el ejército, vikingo le retó a través de la velocidad, de la presión y del juego aéreo En la estrategia también buscó fortuna la selección austral, con Messi como servidor de tallafico y otamendi No le sirvió en la primera mitad pero insistió en la segunda sin suficiente convicción como para lograr despertar a su hinchada Acallada por una propuesta paciente y excesivamente pausada ante unos contrincantes agazapados por delante del portero Hannes Haldorson Eber Banega reemplazó a Lucas Villa en el minuto 54 para enmendar la monotonía Pudo hacerlo Messi en el minuto 62 en un penalti cometido por Ordur Magnuson sobre Maximiliano Meza El 10 lo lanzó a media altura, por su izquierda, y Haldorson se lo negó para volver a dejar la imagen de un genio humanizado en los 11 metros como en la última final de la Copa América Un sonoro, Messi, 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 fue la respuesta a los suyos pero nadie lo agradeció, Argentina no despertó Ficha técnica, 1 Argentina, Willy Caballero, Eduardo Salvio, Nicolás Otamendi, Marco Rojo, Nicolás Tallafico, Javier Mascherano, Lucas Villa, Eber Banega, M54, Maximiliano Meza, Gonzalo Higuaín, M84, Leo Messi, Ángel Di María, Cristian Pavón, M76, y Sergio Agüero Entrenador, Jorge Sampaoli Uno Islandia, Hannes Haldorson, Birkir Marsa Everson, Kari Arnason, Ragnar Sigurdsson, Ordur Magnuson, Aaron Gunnarsson, Ari Skulasson, M76, Hilfi Sigurdsson, Johan Gutmundsson, Rurik Gislason, M63, Birkir Bjarnason, Emil Jalfredson, y Alfred Fimbo Gasson Entrenador, Jemir Jalgrimson, goles, 1 a 0, M, 19, Agüero, 1 a 1, M, 23, Fimbo Gasson, árbitro, Simón Marsiniak, Paul, sin amonestados Incidencias, partido correspondiente al Grupo D del Mundial de Rusia 2018, disputado en el Estadio Spartak de Moscú ante 44.190 espectadores F. Ra Rusia 2018 Selección de Argentina Lionel Messi Selección de Islandia Copa del Mundo Deportes F. Ra Rusia 2018 F. Ra Rusia 2018